El mar del popular, es donde se los ama Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular El bebé que traigo ahora, la gente va a encantar Con la pavosa pareja, la salsa va a aumentar Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular Y es que yo me extraigo, traigo salsa para gozar Este ritmo salsa, que bueno estar Traigo salsa para gozar, pero mira mami, mamá, tu piel Traigo salsa para gozar, con este ritmo de salsa más Traigo salsa para gozar Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular Traigo un ritmo para bailar, a la chica del popular